Tras la ausencia del Mundial en Brasil, la dinámita roja de la selección de Dinamarca regresa al Mundial que se celebra este año en 2018. Para Dinamarca será su quinta participación. En la fase de clasificación al Mundial, Dinamarca quedó segunda en su grupo, por detrás de Polonia. Eso le llevó a un partido de repesca contra Irlanda, a la que vencieron con un contundente 5-1 en Dinamarca, con tres goles de Eriksson. El jugador del Tottenham Hotspur es una pieza clave en el juego de los daneses. En el grupo que le tocó en el Mundial, tendrán que superar a Francia, y sobre todo a Perú y Australia para poder estar en los octavos de final. El seleccionador de Dinamarca es el noruego A.G. Areide, que sustituyó al legendario Mourta Nolsen, y con una amplia trayectoria en clubes de Escandinavia. Aparte de Eriksson, también cuentan con el extremo del Celta de Vigo, pionesisto, que aporta mucha velocidad y desborde. La plantilla está bien compensada y su fuerza radica en el espíritu de equipo. Encadenan una racha de más de 13 partidos sin perder. Los daneses fueron unos de los primeros europeos en aparecer en las competiciones internacionales de fútbol, siendo además miembros fundadores del máximo organismo internacional, la FIFA, cuando quedó fundada en 1904. Con la llegada del profesionalismo, Dinamarca perdería importancia en detrimento de otras elecciones, y no sería hasta los años 80, cuando volvería a consolidarse, hasta posicionarse en la actualidad como un equipo respetable en el contexto europeo. Ha participado en cinco Copas Mundiales, la primera en México 1986. En ese mundial apodaron a los daneses como el Tomate Mecánico, por su buen juego mostrado. Su mejor actuación fue en Francia 1998, donde alcanzaron los cuartos de final del torneo tras perder contra la selección brasileña, que sería finalmente subcampeona. A nivel continental, Dinamarca ha participado en siete Eurocopas, siendo una de las elecciones que participaron en su primera edición. En 1992 en Suecia, llegó su mayor triunfo, al proclamarse campeona de Europa, al vencer sorprendentemente a Alemania por 2-0. En 1995, Dinamarca continuó con el éxito en su segunda etapa dorada y obtuvo la Copa FIFA Confederaciones de Arabia Saudita, tras derrotar a la selección argentina en la final por 2-0. Actualmente mantiene una gran rivalidad con la selección de Suecia por la supremacía histórica en ser la mejor selección nórdica. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.